Que los dioses te guarden en tus batallas. ¿Tienes algún asunto que te traiga a la corte? Nunca olvidaré lo que has hecho por soledad. ¿Qué hora es? Ah, es que son las 3 de la mañana, claro. ¿Aquí me falta gente? El día mejora cuando estás cerca. ¿Tienes algún asunto? ¿Qué traigo a la corte? Espero que en la corte les gusten los versos. Creo que hemos hecho una gran recreación. Creo que tengo la voz a punto. Espero que todo salga bien. ¿Habrá colado? ¿Se puede hacerlas? ¿Se puede hacerlas? ¿Qué pasa? La tumba del bardo. Ah, habías dicho que algo nos convencería de celebrar el festival, pero no esperaba el verso perdido del rey Olaf. Si es así, adelante. Oh, Olaf el tirano, el traidor tuerto. Demonio de la muerte y rey matadragones. Tu leyenda es falsa, macabra y falaz. Una ingeniosa captura de Núminex, un timo histórico. Ni gritos entre hombre y dragón, ni fuego ni furia, esta batalla conllevó. Olaf era Núminex en forma humana, y en noches sin luna, extendió sus alas y voló. Olaf alcanzó el poder a base de promesas y amenazar. Desde Falkrita y Bernalia, todos cayeron a sus pies. Pero Soledad resistió como auténtica protectora de Skyrim. La venganza de Olaf fue inmediata, fulminante y malvada. Olaf ordenó a Ibernalia disfrazarse. Un ataque desolador sobre Soledad reciaría. Sus hombres disfrazados salieron a luchar, pero para desglacia de Ibernalia, lo contrario a lo mandado harían. Y así acaba la historia de Olaf el embustero, canalla y ladrón, que en Soledad quemamos sin compasión. En Soledad los bardos recitan para servirle, y cada año se reúnen para quemar a un rey inservible. Has demostrado lo que querías, Viermo. El festival es una celebración de Soledad y una condena de los falsos reyes. El colegio y yo te damos las gracias, Jack. Pues ha colado. Es más, creo que un poema tan espléndido se merece un pago de mecenazgo. El colegio será generosamente recompensado. Gracias de nuevo. Me encargaré de que nuestro postulante, que ha jugado un papel esencial a la hora de recuperar el poema, reciba una buena recompensa. Lo increíble. Nos has proporcionado un gran servicio. Nunca podré agradecértelo lo suficiente. ¿Qué ha colado? ¿Eso quiere decir que ya soy un bardo? Pronto, pronto. Hay que hacer las cosas bien. Te investirán como parte del propio festival. Tengo que hablar con Jorn. Estaba preparando la efigie del rey Olaf. Dile que finalice los preparativos. El festival sigue en pie. Dirige tus consultas al administrador. Falk, arma de fuego. Hola. Estoy recogiendo un poco. ¿Todo en orden? ¿Todo en orden? A menos que tengamos asuntos concretos que refirme. A ver, no me interesar. A ver, daré provecho que Jorn está aquí dentro, ¿no? Ah, el futuro bardo. ¿Te envía Guillermo? Ha vuelto el festival. Le diré a todo el mundo que estamos listos, pero comenzaremos el festival al atardecer. Ven a hablar conmigo cuando anochezca. Daremos comienzo al festival cuando lo hagas. No me gusta tu mirada. Ah, el futuro bardo. Genial. Parece que pronto serás de los nuestro. Nos reuniremos fuera... ...colegio para la quema del rey Oro. Soy el bardo más joven del colegio de bardos. ¿Es él en persona? Pero si es él en persona. Gracias por convencer a Elisif de que vuelva a ponerse esto. Vamos, enciende el fuego. ¿Tengo que llamar yo? Caramelos. Consigue tus caramelos del festival, el rey Oro. No sé si tengo que... Bienvenido, Pablo de Soledad. A los alumnos del colegio de bardos nos complace estar aquí para celebrar el festival de la quema del rey Oro. Aquello fue para... El festival no habría sido posible sin la dedicación y el duro trabajo de nuestro último candidato. Con la iluminación del colegio de bardo, se convierte en un miembro adulto del colegio de bardos. Por favor, dan la bienvenida a nuestro bardo más reciente. Creo que les gustas. Entonces, ¿soy bardo? Sí, enhorabuena. Ya eres miembro de pleno derecho del colegio de bardos. Debido a tu naturaleza aventurera, varios de los profesores del colegio quieren asignarte tareas. Y lo que es más, Elisif ha decretado que la quema del rey Olaz debería ser un evento semanal. Y por último, está la cuestión del mecenazgo que Elisif quiere que te conceda. Tú y yo somos los únicos de por aquí que no son completos idiotas. Que la música agilice tu vaso. ¡Que arda el rey! ¡Que arda el rey! La mejor remesa de vino especial que Elisif. Me gustan las luces bonitas. Llévate el pastel de carne del festival. Horneado especialmente para la ocasión. ¿Has dicho pasteles de carne gratis? He dicho un pastel de carne gratis. Pero uno solo. Aquí tienes el tuyo. No tengo nada más que hacer. También podrías coger unos dulces. Al fin y al cabo los hice para el festival. Yorne es el mejor de todos. Deberías oírlo cantar. Muchas gracias. El festival ha mejorado mucho mis ventas. ¿Tomo van las ventas? Van como la seda. Cuando cuaja la nieve, hasta el nórdico más aguerrido necesita un poco de vino especiado para entrar en calor. ¿Qué necesitas en los muelles? La compañía del Imperio Oriental tiene retenido uno de mis envíos de especias. Necesito que alguien los convenza de que lo liberen. Tengo un audio de mi... Es un則io. ¿Qué haces hoy? ¿Se permite el reto? Por siempre. La perfección requiere dedicación al fin y al cabo. ¿Puedo hacer un mensaje de...? Genial. Vuelve a verme cuando hayas terminado y te daré algo por tu esfuerzo. Sí, claro. Una receta familiar secreta. Lo único bueno que hizo mi padre, Octiev. De hecho, es tan buena que nadie en Skyrim se atreve a prepararlo. Solo una botella por cliente, excepto para el que salvó el festival. Aquí tienes un par de botellas. ¡Uy, gracias! Pero le he soltó un borderío. ¿Pero ha caído en gracia el borderío? Vale. Y tengo que ir para allá... ¿Para dónde? ¿Allá? Para... para allá. Ah, calla, que... que esto también es en soledad... ¿Entonces qué hago saliendo? Vale. Ser viejo no es tan malo. Mi hija me da de comer y ya nadie espera. Sigue mi consejo y no apuestes nunca. Inscar me tiene endeudado hasta las cejas. ¿Tienes deudas con Inscar? Hice demasiadas apuestas en la taberna y estoy demasiado mayor para conseguir el dinero yo solo. ¿Si ya hablas con Inscar? Es un zoquete testarudo. No sé de qué va a servir. Deberías hablar con mi hija Ebeth. Ella es la que usa el cerebro en esta familia. Vale. 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 Pero no sé dónde está la pava esta. Si te diriges al Palacio Azul, quizá debas pensarte mejor. Vamos a ir con ese indumentario. Hola, soy Kisly. Pero puedes llamarme la hermana de Edricur, como antes. Cuando no era más que un pequeño bribón, pero me refiero a un hombre de un saludo. Una deuda es una deuda. O la paga él, o la pagan los suyos. Es un anciano, déjalo libre. Está bien. Pareces un sacerdote de Mara, pero te entiendo. Dile que olvide la deuda. No pierdas fuerza en el brazo de la espada. Qué fácil ha sido. Deja que lo deje todo para ayudarte. Puedo ayudarte con las compras, pero si has venido a charlar, ve a ver a mi hermana. Ella es la que se lleva bien con la gente. La verdad es que es su única virtud. ¿Tenés un mal día? ¿Te lo parece? Estoy bien. Gracias por preguntar. ¿Así consiguen muchos clientes? Nunca has supuesto ningún problema. La gente dice que ayudaste con ese asunto de la cueva Cráneo de Lobo. Aplaudo a cualquiera que ayude a la corte. Ah, nos va bien. Se rumorea que tuviste algo que ver con la desaparición de los merodeadores Sangre Negra. ¿Me has impresionado? Si consiguen muchos clientes. Ropajes Radiantes tiene la mejor ropa de toda Skyrim. Así es como... Espera. ¿Tú no eras cantante? ¿No salvaste el festival? Seguro que te esforzaste mucho. Ropajes Radiantes tiene la mejor ropa de toda Skyrim. Así es como conseguimos clientes. Vale. Al fin. Sé que puedes permitirte un set. Soledad no sería la misma sin el festival de tu pueblo. La ciudad está en deuda contigo. Ser viejo no es tan malo. Me has hecho un enorme favor. Mira, yo solía ser un buen guerrero en mis tiempos. Déjame que te enseñe un par de cosas. Deberías hablar con mi hija Ebeth. Ella es la que usa el cerebro en esta familia. Lo... Creo que la viven es. ¿Dónde está la pava esta? Creo que la viven. Perdemos Conseguirnos, hola. Mira qué 애들. Wiamo, lo dejo. Eído. Un planeta del barrio. ¿Qué es? Lo Starbucks. ¿Dónde está la pava ahí? Estoy pensando mucho en evidentemente. en su casa? ¿Qué pinta? Ahí está, tío.